Bueno, hay que pensar que efectivamente, mientras rija el nuevo plan que se dio a conocer y que parte el próximo 15 de julio, obviamente siguen las reglas respectivas que están establecidas en relación al tema de los aforos, en relación a, en este caso, el control del cruce de viajes interregionales y por eso estamos acá en el terminal de buses verificando todas las personas que están llegando con sus permisos correspondientes, ya sea el pase de movilidad, hay que pensar que si vienen de la región metropolitana la gran mayoría está en fase 2, entonces tienen que venir con sus documentos respectivos. Y en esa misma línea estuvimos hace poco también en la fiscalización en Veramonte controlando en este caso a las personas que viniesen con las normativas respectivas tuvimos que, como bien decimos, lamentablemente retornar a algunas personas que no habían cumplido con sus documentos que no tenían su pase de movilidad establecido, que no venían con su C-19 o el pasaporte sanitario y bueno, tuvieron que retornar en este caso a la región metropolitana. Y acá hay que solamente mencionar que el esfuerzo que hemos realizado durante todas las últimas semanas que nos ha permitido poder avanzar en los distintos avances, en las distintas comunes que han pasado ya sea a fase de transición o aquellas que han pasado a fase de preparación sin lugar a dudas nos deben llevar a la responsabilidad. Y en ese sentido queremos llamar a la ciudadanía a colaborarnos en esta labor de poder trabajar de manera unada. Hemos logrado disminuir los indicadores, mejorarlo esto, ir desconfinando poco a poco la región pero no nos debemos llegar a relajarnos, sino que esto nos debe llegar a seguir reforzando las medidas de autocuidado y a la colaboración y hacer el control que también necesitamos de parte de la ciudadanía. Primer, algún registro de vehículos que ha ingresado, dijo que había vehículos que habían sido incluso devueltos. Sí, nosotros ya devolvimos más de 150 vehículos, equivalente a más de 250 personas. Ya por lo menos hemos cursado nueve sumarios sanitarios también allá en Veramonte, que veníamos de allá. Y bueno, estamos acá, vamos a conversar, vengo llegando para ver cómo el equipo se ha desarrollado pero lo importante es darle tranquilidad a las personas. Y aquellas personas que todavía no se han vacunado, acercarse a los distintos puntos de vacunación que tenemos en la región y en la cual también, como ustedes bien saben, hemos reforzado la estrategia de vacunación no solamente a través de un vacunatorio móvil sino que hemos agregado tres vacunatorios móviles más que están distribuidos en las distintas comunidades de nuestra región para poder que las personas que todavía no se han vacunado puedan acceder a esto teniendo en cuenta que en este plan paso a paso el pase de movilidad va a ser muy importante para poder acceder a ciertos beneficios. ¿Y algún número de vehículos que haya ingresado, que lo puedan ingresar, digamos, pensando en que Viña del Marta está en fase 3? Sí, por lo menos de los vehículos fiscalizados, ya se habían fiscalizado durante la noche más de mil vehículos, ya equivalente a más de 1.500 personas. Así que en ese sentido se está haciendo un trabajo bastante exhaustivo. Nuestro equipo ya lleva varios meses en esta tarea. Y bueno, llamar a la ciudadanía que nosotros vamos a estar de igual manera fiscalizando en los distintos puntos de mayor aglomeración, en los terminales buses, en los ingresos de nuestra región y hacemos el llamado también a poder colaborar en esta materia, ya que este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos.